El ocaso de esta semana es chongo, sé, pero aquí os traigo la guía para completarlo solo y en dificultad maestro, creo que está un poco más fácil de lo que piensas cuando vas bien preparado, confío en vosotros, vamos a ello. ¡Gracias! 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 Ahora, la primera vez que lo completé en legendario con telesto dije, vale, está bien, pero no creo que funcione maestro. Sin embargo lo hizo. Y muy bien, estaréis viendo de fondo en pantalla como cruzo la primera parte y enseguida os explico los detalles. En cuanto a subclases, por cierto, utilicé caminante del vacío, la subclase de arriba, para cargar granadas y sacar repartido a sujeciones contraverso, el exótico de hechicero. Ahora, si fueseis hechiceros escogería la subclase de vacío de arriba para hacerme invisible al esquivar y si fueseis titanes utilizaría centinela. Ahí ya podéis variar la verdad porque la super la verdad no la uso casi nunca, solamente las granadas es a lo que le saco el mayor partido. Ahora, como estaréis viendo de fondo en pantalla, telesto se apaña genial para despejar todo, vale, ya sean enemigos pequeños o ya sean poderosos, incluyendo también los campeones imparables. Entonces, lo más recomendado es que vacíais el cargador destrozando todo lo que os crucéis de camino, pero lo más importante es que vigiléis la munición, vale, no os podéis quedar sin munición. Entonces es muy importante que cuando estéis quedando sin munición, ya sea de especial o pesada, empecéis a matar enemigos con la principal, el automático, ya que los modificadores esta temporada han cambiado y básicamente para generar los paquetes de munición tienes que generarlos disparando con cinéticas o excepcionales. O sea, puedes generarlos de otro modo, ¿no? Pero eso hace que sea más sencillo y básicamente es muy fácil generar paquetes de munición si te pones a disparar con el principal, en este caso, el automático. De ese modo, conseguí pasarme el asalto. Si no fuera por eso, no podría generar la munición necesaria probablemente y dependería más de la suerte que de otra cosa. Así que será muy importante el que vigiléis la munición y el generarla. Más allá de eso, ya veis que es muy fácil manejarse con los enemigos, vale, lo que viene a ser imparables son lo más fácil, vale, a lo que os podéis enfrentar porque nada más pegarle a un tiro y a los tuneas y solamente con dos o tres ya los tuneas lo suficiente, o sea, le bajas suficiente vida como para poder ejecutarlo. Así que los imparables no son un problema. Los mayores problemas podrían ser los francotiradores y los barrera. Ahora, en cuanto a los barrera, como veis, estoy lidiando con ellos con fusiles de fusión lineal, vale, ir rompiendo el escudo con el automático que va genial a largas distancias. Incluso Telesto va bien a largas distancias contra Colosos, vale, así que básicamente es cuestión de quitar, bueno, ponerle el escudo, romper el escudo y luego vaciar el Telesto o el fusil de fusión lineal, tiros de precisión, claro, para terminar con ellos. Al margen de eso, ya hemos pasado por campeones, enemigos normales, lo más complicado de todo el asalto vendría a ser lo que estáis a punto de ver ahora, vale, que es la sala de los tanques, esta sí es el verdadero problema. Entonces, hay mucha gente que se vuelve arriba en la sala, que retrocede, no lo recomiendo, la verdad, o sea, probablemente es más arriesgado que quedarte en la sala dando vueltas. Lo que más recomiendo es que utilicéis las posiciones que veis que estoy tomando de fondo en pantalla para defenderos y para moveros por el mapa y que terminéis con todos los enemigos cuanto antes. Me explico, o sea, los legionarios son los primeros que van a avanzar a vosotros, así que lo suyo es que terminéis con ellos cuanto antes. Siempre hay una oleada de legionarios que avanza primero, vale, y luego tenéis que lidiar con los poderosos hasta que vuelve a aparecer otra oleada. Entonces, lo mejor y más importante es que terminéis con los francotiradores porque si no van a estar todo el rato molestándoos, apuntando. Luego termináis con todos los legionarios y luego os tomáis un momento para terminar con los poderosos, vale. Como veréis, ahí ya gasto la super, gasto granadas y con el telesto, de hecho, no tengo ningún problema para terminar con los poderosos, vale. Incluso aunque tengan el escudo puesto y sea solar o de arco con telesto, le meto un par de ellos, le rompo el escudo y con otro par ya termino con ellos. Así que realmente es sorprendentemente bueno este build. Lo utilicé un poco por el meme, ¿no? Telestos de besta enfoca el resto, por supuesto, pero oye, lo es, ¿vale? Así que sí, muy buena recomendación. Incluso para los francotiradores, si apuntáis un poquitín bien desde cerca, os puede ir bien en caso de que no tengáis munición. Y bueno, de hecho, el mismo automático es muy preciso, así que con eso también podéis terminar con los francotiradores. Ahora, otro de los grandes problemas en esta sala son los vehículos, ¿vale? Los siónicos que andan en vehículo. Así que sí, más telesto para ellos. O sea, la verdad es bastante sencillo el asalto cuando usas este build. Probablemente tengáis que pegarle dos tiros bien pegados o tres para destruir completamente el vehículo. Y como veréis, hay tres, ¿vale? Siguiente recomendación y siguiente truco para esta sala, que es la más complicada, de hecho, es que una vez terminéis con todo, dejéis solamente uno de esos vehículos. Es decir, ir limpiando la sala por completo hasta dejar el que haya al final, que de hecho probablemente estaréis viendo ahora de fondo en pantalla. Y básicamente terminar con él al final después de haber recogido toda la munición, haberte preparado, ¿vale? Porque una vez termines con él, aparece otra gran oleada de enemigos, incluyendo los dos tanques, que esos son de lo más peligroso. Entonces, una vez aparecen los tanques, os recomiendo retroceder inmediatamente y volver a hacer lo mismo, ¿vale? Limpiar a los legionarios y a los francotiradores lo primero, ¿vale? Veréis que van pusheando, ¿vale? Van acercándose a vosotros, así que en cuanto antes. También mucho cuidado con los perros que aparecen de vez en cuando y que pueden sorprenderos. O sea, está al tanto del radar básicamente cada vez que aparece una oleada. Entonces, una vez despejéis de nuevo los chiquitillos y los francotiradores, termináis de nuevo con los poderosos y con la calma vais terminando con los tanques. Dependiendo de la cantidad de munición de fusil de fusil lineal que tengáis, quizás os va mejor terminar antes con los tanques, ¿vale? Probablemente tengáis que pegarle tres tiros a cada una de las patas, ¿vale? Y romper dos patas para terminar con uno de los tanques. Y quizás algo más, quizás cargar alguna granada, poco más. Tampoco es tan complicado, pero el problema es que os pueden matar de un solo disparo. Por eso tenéis que tener mucho cuidado una vez aparecen. Entonces, como os he dicho, es cuestión de limpiar la sala. Luego poderosos, vigilando los tanques y finalmente ya los tanques con la calma. Una vez ya termináis con esa sala, recogéis toda la munición posible y continuáis. Ahora, las siguientes salas no son tan complicadas. Ya estaréis viendo como avanzo de fondo en pantalla. Lo más importante es que tengáis en cuenta a los colosos que aparecen en espacios cerrados. Hay ciertas ocasiones en las que veréis que al entrar en la sala hay unos colosos ya esperando. Incluso detrás de cajas en ocasiones. Así que, básicamente, avanzad con cuidado. No es el mismo caso que en la sala anterior, ¿vale? Que estáis encerrados ahí y ni siquiera podéis salir. Sino que podéis moveros bien por el mapa, ¿vale? Así que es cuestión de hacer las cosas con calma. Una vez, podéis recoger las primeras bolas que tenéis que ingresar para sabotear el tanque. Básicamente, sudad de ellas y empezad a despejar, ¿vale? O sea, antes de ingresar la bola tendréis que despejar la sala. Así que, básicamente, avanzad. Limpiadlo todo y cuidado con las torretas porque hay algunas torretas bien posicionadas por ahí. Y terminad con el campeón. Ahí encontraréis un campeón antibarrera. No hay problema porque podéis despejar todos los chiquitillos y luego terminar con él con la calma. Ingresad la bola y seguir avanzando. En la siguiente salita hay un francotirador y otro arriba, ¿vale? Que podría ser un poco peligroso si no te das cuenta de él. Al margen de eso, la verdad, no tiene misterio. También hay un coloso, barrera al fondo. Pero como veréis, con el fusil de fusión lineal o telesto, ¿vale? Porque si el telesto tiene buen alcance, también no tiene caída de daño. Pues, puedes lidiar fácilmente con él. Y de nuevo, en esta otra salita os encontraréis un francotirador arriba nada más salir. ¿Vale? Y básicamente, ese solamente os veo una vez tiráis un poco para adelante. O sea, básicamente, ten cuidado. Lo habré puesto de fondo en pantalla para que no haya pedo con este porque os puede llegar a trolear. Ahora, al margen de eso, una vez despejéis eso, veréis que vuelven a aparecer enemigos por donde estabais viniendo. ¿Vale? En particular, colosos. Así que, cuidado con ellos. Mucho cuidado porque se suelen esconder detrás de las cajas y cuando volvéis es cuando os sorprenden. Así que terminad con todos ellos, con la calma, ¿vale? De nuevo, no hace falta que desesperéis porque tenéis todo el tiempo del mundo y todo el espacio del mundo. Luego, una vez despejéis eso, termináis con el coloso que veréis que hay dentro, ¿vale? Una antibarrera. Puedes ingresar la segunda bola y ya seguir avanzando. Ahí ya es cuestión de despejar los pocos enemigos que os encontraréis. Con cuidado, por cierto, porque aparecen varios de golpe. ¿Vale? Básicamente con la calma y guardando de distancias, termináis con todos. Y luego ya por fin llegamos a la sala final. Ahora, esta sala final la verdad es mucho más sencilla que el resto del asalto. O sea, la parte más complicada del asalto es definitivamente la sala de los tanques, en mi opinión, ¿vale? Porque es que de ahí no puedes escapar. Sin embargo, en esta sala veréis que me muevo constantemente bajo este pequeño túnel que veis aquí. En ocasiones se enciende, ¿vale? Y el suelo os puede quemar, ¿vale? Tenéis que tener cuidado con eso, pero podéis saltar del lado a lado del túnel sin llegar a tocar el suelo, ¿vale? Es cuestión de tener un poco de cuidado, ¿vale? Y hacerlo cuando sea necesario. Ahora, mientras hacéis eso, lo más recomendado es que terminéis con los enemigos pequeños cuanto antes, para que no molesten. Y luego os centréis en el jefe. Una vez le quitéis un tercio de vida al jefe, pondrá un escudo. Y ahí es cuando se pone divertida la cosa, es interesante. Ahí aparecerá otra oleada de enemigos, incluyendo imparables, por cierto, ¿vale? De nuevo con Telesto y el fusil de fusión lineal es muy fácil lidiar con ellos. Así que es cuestión de despejarlos con cuidado y luego ir a romper el escudo. Ahora, este wey no para de lanzaros su ataque especial, ¿vale? Esa especie de chetos que lanza. Así que es cuestión de correr constantemente por la sala. Hay momentos en los que deja de hacer el ataque y se dedica a hacer el principal durante un rato. Bueno, podréis notar eso. Y es cuestión de ir acercándose al escudo, entrar y pegarle uno o dos tiros, lo que puedas, sin que te llegue a disparar el jefe. ¿Vale? Porque si te pega dos o tres tiros, estás jodido. ¿Vale? Incluso aunque sobreibas a esos dos o tres tiros, el cuarto te va a pegar, ¿vale? Así que básicamente tienes que hacer las cosas muy rápido. Lo suyo es entrar al escudo, pegar un tiro de lineal y salir corriendo. O, si no tenéis munición, comprobé que si le pegas un tiro de telesto y luego lo explotas con el principal, en este caso el automático, pues también va muy bien. ¿Vale? Con los dos o tres disparos ya habréis terminado con el escudo. Una vez rompáis ese escudo, aparecerá otra holeda de enemigos. Así que regresad al túnelcito, ¿vale? Y desde ahí os movéis estratégicamente para despejar la sala. Una vez la despejáis de nuevo, podéis volver a causarle daño al jefe, quitarle otro tercio de vida. Y ya una vez lo dejéis con un tercio de vida, volverá a poner un escudo en el centro de la sala. Bueno, de hecho, en la zona donde aparece. Ahí aparecerá otra holeda de enemigos, incluyendo imparables. Así que termináis con ellos, ¿vale? Y en este caso tenéis que moveros constantemente, ¿vale? Porque el jefe no parará de spamear su ataque especial, ¿vale? Y básicamente las salas se convertirán en un peligro. Así que es cuestión de moverse constantemente debajo del túnel si está bien, ¿vale? Y despejar los imparables. Una vez terminéis con ellos, ya podéis dedicaros al jefe. Pero como digo, no para de spamear el ataque especial con diferencia. Así que veréis que estoy haciendo... No sé cómo llamarlo exactamente. Estoy rodeando al jefe constantemente, saltando, haciendo que spamee el pisotón. Y comprobando si tengo el chance o no de pegarle un tiro al escudo. Puede parecer complicado porque es muy arriesgado. Te puede matar en 0, pero al mismo tiempo es el único modo de hacerlo. Y es mucho más fácil de lo que parece. Básicamente tienes que tener cuidado. O sea, a la vez que tienes la oportunidad le pegas un tiro con el lineal o un telesto y lo rompes con el automático. Y una vez destruyas ese escudo ya podrás terminar con el jefe. Ahí aparecerá una última oleada de enemigos. Así que básicamente tened cuidado con ello, despejadlos todos y ya dedicaos a causar redaño al jefe. Y ya con esto lo habríais terminado. Buenas recompensas, suerte con ellas. Ahora sí, o sea, es realmente sorprendente que este build con telesto haya funcionado. Y además tan bien con diferencia. O sea, incluso parece funcionar mejor que el build con mitoclasta, que es lo que han usado todos. Y de nuevo algo que no mucha gente puede utilizar porque es difícil conseguirlo. Así que espero que os haya servido ayuda. Y ahora, no sé si esto funcionará para Gran Maestro. Vale, los escudos son bastante más resistentes. Pero lo mismo pensé cuando pasé de Leyenda a Maestro. No pensé que fuera a funcionar en Maestro y funcionó sorprendentemente bien. Así que quién sabe. Una vez estéis disponible en Gran Maestro, como no, veréis una guía también. Y si puedo, completándola jugando solo y sin morir también. Dicho eso, espero que os haya servido ayuda al vídeo. Espero que te hagas un muy buen día. Suerte con las recompensas. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.